Bueno, conocimos al artista, el artista que ha elaborado los dos murales es Juan Francisco Burgos, Alonso Dojeda, y teníamos previsto hacer alguna colaboración con él hace ya alrededor de un año. Entonces, cuando estalla toda la pandemia del coronavirus, se nos ocurre desde el ayuntamiento hacer un homenaje a todos los profesionales que no solo han estado luchando durante la pandemia contra el virus, sino que lo siguen haciendo. Y se lo proponemos al artista, y el artista encantado acepta nuestra invitación, y él es el encargado de plasmar esa idea que le damos, y de hacer el boceto y elaborar los dos murales. En los murales, aunque solo se reflejan tres colectivos, que son bomberos, enfermeras y enfermeros, y médicos y médicas, nosotros con el mural, aunque solo están, como decía, representados esos tres colectivos, queremos hacer un homenaje a todos los demás colectivos. El espacio era bastante limitado, entonces tuvimos que elegir tres profesiones, pero queremos homenajear a todos los colectivos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, personal de limpieza, trabajadores sociales, agricultores, comerciantes, camioneros, etc. Gracias. Gracias. Gracias.